B1, eh, apriétame los tornillos, ahora dale un chin de volumen, que se reviente un chin, así me está gustando, así mismo, y súbeme la bocilla. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, váyase de ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré, dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería, a mí no me venga con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía, yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía, yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas, el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Vaya, sé de ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré. Dame mambo. Cuando yo tenga tos, no me vengas a buscar, te voy a chubar los perros pa' que te callen atras. Cuando yo tenga tos, no me vengas a buscar, te voy a chubar los perros pa' que te callen atras. Yo, yo pala de este lado, Big One produciendo, el productor de oro, Babync. La para récord, Char y la jefa, la que controla, quien pala de este lado. ¿Qué es lo que es? Anónimo Jedi. Yo como Alaka. Diamond, ¿qué es lo que es? Giancarlo en Blanquito. Nicky Hawkins. Mr. Flow. Ya no me olvido, ahora es. Vamos allá. Yeah.